Bueno, la Secretaría de Desarrollo Deportivo de la provincia, bueno, nos delegó la responsabilidad de organizar lo que son las finales para clasificar a los ocho chicos que van a representar a la provincia de Santa Fe en lo que es la categoría tiro. Cuatro chicos son sub-14 y cuatro chicos sub-16, de los cuales dentro de cada categoría son dos varones y dos mujeres, ¿no es cierto? La concurrencia que nos han comentado en principio que tienen inscriptos, creo que vamos a estar alrededor de entre los 50 y 60 chicos un número realmente importante y bueno, que los vamos a estar recibiendo a partir de las 9 horas en el polígono nuestro para ir tomando las inscripciones y recibiéndolos y bueno, la competencia dará comienzo a partir de las 14 horas y seguramente de acuerdo a la cantidad de chicos que haya, bueno, las llevaremos adelante seguramente en tres tandas clasificatorias y bueno, de ahí surgirán los chicos que nos van a representar a nosotros en la provincia de Santa Fe bueno, en el caso nuestro en particular, acá de San Carlos, tenemos alrededor de 12 chicos en diferentes categorías que van a estar compitiendo por un lugar también así que bueno, como siempre mucha expectativa, invitamos también a la población en general que se acerque el día sábado por la tarde a pasar un rato ahí, ver un poco lo que es la competencia pueden ir con su equipo de mate, pasar una tarde y ver y compartir un momento porque bueno, los chicos también que van a estar viendo van a estar también acompañados por sus papás y bueno, por lo menos que vean lo que es la actividad del tiro, cómo se desarrolla y bueno, el entusiasmo que hay cada vez más en esta actividad a nivel nacional porque esto quedó plasmado un poco en lo que te comenté recién del torneo nacional de Mendoza donde en la categoría de rifle de quebrar, que es el nivel de iniciación había casi 120 chicos de todo el país esto está marcando un número récord para lo que es este tipo de campeonatos y bueno, está marcando que el trabajo que se comenzó allá por el año 2012 con los Juegos Evita y con todo esto sirve, ¿no? sirve y realmente el volumen de chicos va creciendo año tras año y bueno, esto es lo que se buscaba y es fruto del trabajo y del esfuerzo de mucha gente que ha vuelto de nuevo a poner en funcionamiento muchos polígonos que también estaban cerrados y bueno, empezando a trabajar con chicos que es lo que se debe hacer en toda actividad deportiva no solo en el tiro, sino en cualquier actividad deportiva el semillero son los chicos, ¿no? esto es así Raúl, van a venir chicos de toda la provincia Sí, tenemos previsto por lo menos lo que nos han pasado ahí la provincia está dividida en regiones pero bueno, vamos a tener chicos de la zona norte de Reconquista, Malabrigo, San Javier tenemos chicos de la zona sur, centro de Venado Tuerto, Rufino y bueno, la zona centro con los chicos acá más cercanos a nuestra localidad así que realmente es muy importante porque el número de chicos es bastante mayor a lo que fue el año pasado o sea que un poco lo que hablábamos recién que bueno, que se va agrandando el interés de participar en este tipo de deporte Claro y lo que pasa es que lo que no se conoce no existe, ¿no? porque nadie va a ir a practicar, por ejemplo, tiros si no sabe que después va a haber una competencia si no conoce que hay diferentes torneos que no conoce que hay diferentes lugares donde se pueda llevar a cabo y que bueno, que los juegos evitas hayan también adquirido esta disciplina y que la hayan puesto dentro de lo que es su programa No, es cierto, digamos, por eso es que siempre hacemos hincapié en que bueno, que se acerquen los chicos con su papá a preguntar si tienen inquietudes de ver cómo es la actividad y bueno, las puertas están siempre abiertas y volvemos a lo que te decía digamos que pedimos que la gente se acerque el sábado por la tarde a dar una vuelta por el tiro y ver un poco lo que es la actividad y cómo se va a llevar a cabo este torneo que para nosotros, bueno, también es importante porque bueno, es un poco un reconocimiento también de parte de la provincia todo el trabajo que llevamos adelante en el desarrollo de esta actividad, ¿no? Así que ya, bueno, la invitación está hecha Por supuesto Raúl, después los juegos evitas son en octubre? Los juegos evitas, la fecha de realización son desde el lunes 5 hasta el sábado 10 de octubre en la primera semana de octubre En principio lo que tenemos ya es esa confirmación así que de no mediar ninguna contraorden o algún cambio que pueda surgir va a ser ahí en los primeros días de octubre digamos, cambiando un poco el sistema porque normalmente se realizaban siempre primera semana de noviembre o en el caso del año pasado que se desdoblaron en este caso, bueno, también esto es destacar los juegos este año se van a concentrar absolutamente todos los deportes en la ciudad de Mar del Plata como se venía haciendo desde un primer momento el año pasado se desdoblaron las actividades parte de los juegos se hicieron en Buenos Aires y otra parte se hizo en Mar del Plata en el caso del tiro se había llevado a cabo ahí en la ciudad de Buenos Aires pero bueno, este año hemos retornado al sistema de que todas las actividades deportivas van a realizar las competencias en la ciudad de Mar del Plata que por otro lado me parece algo una opinión personal mucho mejor porque la ciudad de Mar del Plata en esta época del año es mucho más tranquila permite moverse mucho mejor con las delegaciones, con los chicos es mucho más complicado las distancias para moverse los chicos no pueden andar tampoco tan libremente por más que vayan acompañados por un mayor y esto que como en Mar del Plata y bueno las experiencias anteriores indican que el chico disfruta muchísimo más su estadía y no solo en lo deportivo sino después cuando tienen sus momentos libres en la ciudad de Mar del Plata lo que sea de la ciudad de Mar del Plata lo que sea de que l'onoreillería